Hola, ¿qué tal amigos de Cancún Channel? Somos mi amigo de la calle, mi nombre es Laura Rendón. Y yo soy Alejandro Sosa. Y venimos aquí a invitarlos para que este primero de marzo, a partir de las 11 de la mañana, a 4 de la tarde, en... Kia Motors de Playa del Carmen. Nos acompañen porque vamos a tener una feria de adopciones. Están todo el mundo invitado, vamos a tener perritos, vamos a tener gatitos, y sobre todo, mucha información para que ustedes, ese día, se lleven un nuevo amigo a casa. Es correcto, si también tienen algún rescate, por favor pónganse en contacto con nosotros y búsquenos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, así como mi amigo de la calle, y en Instagram, como mi amigo de la calle, cada palabra dividida por un guión bajo. Así es que no se lo pierdan, hagan plan en familia, traigan a su mascota, si ya quieren integrar un nuevo compañero a su familia, lleven a su mascota para que se conozcan, y hagamos un domingo maravilloso de adopciones allá en Playa del Carmen, en Kia, Playa Car. Ahí nos vemos. Deja huella.